Muy buenas noches queridos amigos del Tiempo es Oro, de nuevo está en marcha nuestro programa con la alegría que nos da saberles ahí atentos delante de sus televisores para seguir las incidencias de la edición de esta noche del concurso de los martes. Ya ven ustedes que aquí a mi izquierda hay una cantidad espléndida, concretamente 1.475.800 pesetas. Este dinero lo ganó en buena lead un concursante zaragozano que estuvo con nosotros en el programa anterior y que como rebasó el millón, pues aquí está de nuevo esta noche con nosotros. Pero antes de saludarle yo quisiera invitar a aquellos que de algún modo todavía no se han atrevido a ponerse en contacto con nosotros y tienen grandes deseos de venir al Tiempo es Oro, que lo hagan. Naturalmente que sí, estaremos encantados de recibir sus cartas y después de recibirles aquí en nuestro estudio. Recuerden que esas cartas deben estar dirigidas al apartado de correos número 50 de Barcelona, incluyan ahí una fotografía actual y reciente, incluyan también pues todos los datos oportunos, su nombre, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Y no se olviden de la edad y tampoco se olviden del tema que eligen para concursar en el Tiempo es Oro. Esperamos verles muy pronto aquí con nosotros, de tener la oportunidad de saludarles. Del mismo modo que vamos a saludar de nuevo a nuestro amigo zaragozano, a don Tomás Gómez de Valenzuela. Un aplauso de bienvenida. Don Tomás Gómez de Valenzuela, que ya saben que en el programa anterior nos dejó un excelente sabor de boca. Aquí está de nuevo. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. ¿Cómo ha transcurrido la semanita? Pues bueno, preparándome un poco, a ver cómo salía hoy. ¿Hay más cosas de los sitios de Zaragoza que hayas podido acumular en tus conocimientos? Ya lo sabías todo, me parece. Más de las que me pueda aprender, seguro. Claro que sí. Muy bien. Antes de continuar con las preguntas y con nuestro concursante, yo quiero hacer una leve pausa, aprovechando precisamente el momento de juventud en que nos encontramos en el programa. Saben ustedes que Janine, nuestra entrañable, nuestra apreciadísima Janine, hace unas semanas que no está con nosotros porque iba a ser mamá. Tenía una maternidad inminente que cumplir y naturalmente esta es la noticia. La noticia es que Janine ha sido mamá de una hermosa niña a quien han puesto por nombre Aida. Para Janine, para toda su familia, el cariño de todo el equipo del Tiempo es Oro y también suponemos que el cariño de todos sus muchos admiradores amigos de este programa. Para ti, Janine, un beso cariñoso. Y después de esta alegre noticia, volvemos al concursante y volvemos a un espacio que habla también de juventud, puesto que se trata de sus 15 y 25 años, esa década estupenda, que en su caso es del año 1974 al año 1983. Se trata de qué grande es ser joven. ¿Preparado, Tomás? Cuando quieras. Ahí va la primera pregunta. Un periódico norteamericano en 1974 acusa a Kissinger de haber sido el responsable del plan de la CIA para intervenir en Chile y derrocar a Salvador Allende. ¿Qué diario? El Chicago Sun Times. Muy bien. Herminio Menéndez, Esteban Celorio, José Lópezías y Luis Gregorio Ramos nos dieron una alegría deportiva el 2 de agosto del 75. ¿Qué hicieron? Ganar una medalla de oro de Remo. Muy bien. Los mundiales de perigüismo celebrados en Belgrado. Correcto. El 24 de julio de 1974 los coroneles griegos devolvieron el poder político a quién? A Constantino Calamaliz. Que asumió el cargo de primer ministro. Correcto. Leopoldo Calvo Sotelo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados el 25 de febrero del 81 tras el intento de golpe de Estado. ¿Con qué votos contó? ¿Con los de su propio partido? Sí. ¿El grupo mixto? Sí. ¿Y minoría catalana? No es completo. Falta la coalición popular. Bueno. En agosto de 1979 los siniestros David y Frederico ocasionaron miles de víctimas en el Caribe. ¿De qué hablamos? De ciclones. Son, eran dos ciclones catastróficos. Muy bien. ¿Qué ministro español se pasó casi todo el mes de diciembre de 1983 hablando de accidentes de aviación? Don Enrique Barón, ministro de Transportes y Comunicaciones. Hubo la catástrofe del jumbo de Avianca y los aparatos de Iberia y Aviaco y se accidentaron en Barajas. Bueno, a causa de una enfermedad cardíaca muere en 1980 un actor británico que se hizo mundialmente célebre por su interpretación del inspector Clouseau en la serie de La Pantera Rosa. ¿Quién? Peter Seles. Muy bien. En febrero de 1979 se conmemoró el centenario de la fundación del PSOE. ¿Qué político del socialismo europeo dio una conferencia en Madrid con ese motivo? Willy Brandt. No. Suárez. No. Olof Palme, primer ministro sueco. En 1980 es asesinado en la catedral mientras oficiaba el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. ¿En qué país? En El Salvador. Correcto. Pier Paolo Pasolini, poeta y cineasta italiano, fue asesinado el 1 de noviembre de 1975 por un joven homosexual con el que el director de Mama Roma mantuvo relaciones. ¿Cómo se llamaba el asesino? Giuseppe Pelosi, de 17 años, el cual pasó varias veces un automóvil en marcha sobre el cuerpo de Pasolini. En el golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976, la presidenta Isabel Perón fue confinada. ¿En qué lugar? Al norte del país, a una quinta... No, era al norte. No, al sur, al sur, a la Cierra del Fuego, por ahí. ¿Cómo se llamaba? Era la Patagonia. Era la Patagonia. ¿Qué jefe de Estado... En una residencia. ¿Qué jefe de Estado tropezó en Madrid al bajar por la escalería del avión el 30 de mayo de 1975? Ford. Ford, Gerald Ford, muy bien. Presidente de los Estados Unidos. Los rehenes norteamericanos retenidos durante meses en la embajada de su país, en Teherán, algo que significó un calvario para la administración Carter, fueron liberados el 21 de enero de 1981. ¿Cuántos rehenes eran? 16. No. 26. No. 56. No. 57, 58, 59, 55, 54, 48, 49, 47... 52. Vaya, por Dios. Joseph Monsenstti fue un prelado famoso por sus enfrentamientos con el gobierno de su país. De este personaje se rodó una película y el Vaticano lo presentó como abanderado y mártir en defensa del anticomunismo. Murió el 6 de mayo de 1975. ¿De dónde era este personaje? Chicoslovaco. No. Polaco, húngaro, ronuero. Húngaro. Era de Hungría y fue en su país donde tuvo sus dificultades. ¿Qué aprobó el 70% de los ciudadanos del Reino Unido en el referéndum celebrado el 5 de junio del 75? La permanencia en la Comunidad Económica Europea. Correcto. En 1980 son trasladados a El Escorial, donde reciben definitivamente sepultura, los restos del rey Don Alfonso XIII. ¿Dónde había fallecido? En Roma. Correcto. El 15 de marzo de 1979, Juan Pablo II publicó su primera encíclica. ¿Cuál? Redemptor Ominis, en la que se pedía la limitación de la carrera armamentista. Un comando guerrillero asesina en 1980 el exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. ¿Dónde ocurrió? En Paraguay, en Asunción. Correcto. Muy bien. En 1980 se producen unos hechos sangrientos que pasaron a conocerse como el caso Almería. ¿En qué consistieron? Que la Guardia Civil detuvo a tres chicos que iban en un coche hacia una boda y los mató. Sí, señor. Los confundieron con terroristas. Sí, los confundieron con terroristas. Correcto. El 4 de julio de 1976, las grandes ciudades históricas de los Estados Unidos fueron escenario de espectaculares celebraciones. ¿Qué conmemoraban? El Bicentenario de los Estados Unidos. De su declaración de independencia. Bueno, correcto. El 10 de enero de 1977 se hizo un llamamiento desde la UNESCO para impedir la destrucción de un importante monumento de la cultura occidental afectado por la contaminación y el deterioro del tiempo. ¿Qué monumento era? La Acrópolis. Sí, señor. En Atenas. Muy bien. El 8 de abril de 1977, ¿qué laborista judío dimitió de la jefatura de su partido por un escándalo de cuentas bancarias en el extranjero? Isaac, Isaac, Rabin. Sí, señor. Las leyes de Israel prohibían la salida de capitales del país. Correcto. Por cierto, ¿qué multa se le impuso a la esposa de Rabin por este afer? 10.000 dólares. No. 20.000 dólares. No. 15.000 dólares. No. 18.000 dólares. No. 19.000. 30.000. No. 17.000. 27.000. ¿En qué consistía el plan CEN, aprobado por el gobierno español el 18 de mayo de 1983? Era un plan relativo a la producción de energía. No. Z-E-L. Bueno, de la energía nuclear. Era un plan especial para la seguridad en el país vasco. El 8 de junio de 1983, el Estado español fue condenado a pagar 518 millones de pesetas. ¿A quién? A los editores del diario Madrid, por el cierre ilegal producido 10 años antes. Solamente un disco grabó Julio Iglesias durante 1981. ¿Cuál era su título? De niña mujer. Que no obtuvo el éxito que se esperaba, vender un millón de copias. Muy bien. Durante el año 1977, en Estados Unidos apareció un nuevo informe sobre la sexualidad femenina. ¿Quién fue su autora? Sere Haidt, Sere Haidt. Muy bien. Correcto. Explosión en la central nuclear de Lemóniz. Era el 3 de junio de 1977. ¿Qué la motivó? Un atentado terrorista. Que destruyó los comedores de los empleados. Correcto. ¿Qué organización movía las cárceles españolas en 1981? La coordinadora de presos en lucha, Coppel. También conocida como Coppel. Correcto. ¿En qué ciudad española se estrenó el divorcio al fallarse la primera sentencia de la nueva ley del divorcio? Zaragoza, en Madrid, en Barcelona. En Barcelona, en Burgos, en Toledo, Ciudad Real, en Madrid, en León, en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria, en Álava, en Pamplona. Ahí, en Santander. Ha sido cerquita. Tras la abdicación de la reina Juliana en 1980, asciende al trono de los Países Bajos su hija. ¿Nombre de la nueva reina? Beatriz. Correcto. El 1 de agosto de 1977 se eligió... En fin, vamos a dejar ahí la incógnita de lo que ocurrió el 1 de agosto de 1977, porque lo que tenemos claro, 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 es lo que le ha ocurrido a Tomás económicamente en este repaso de su década dorada. Ahí lo tienes, son cantidades en principio pequeñas, porque en el tiempo es oro empezamos poco a poco, pero luego los pasos se agigantan conforme se va acercando al final. Tienes 10.000 pesetas y 10.000 pesetas. Por lo tanto, vamos a inaugurar el marcador esta noche con esas 20.000 que van a subir inmediatamente, ahí están, y así poderle brindar a Tomás un aplauso de reconocimiento. Una década que, según parece, Tomás tiene realmente muy fresca en sus conocimientos, con alguna lagunilla que otra, pero eso siempre es disculpable y, por supuesto, comprensible. Ahora vamos a otro espacio de nuestro programa, pero, naturalmente, queremos saludar de nuevo a los ayudantes de Tomás. Queremos recibir con el aplauso que se merecen a don Felipe y a don Andrés, a don Felipe Gómez de Valenzuela y a don Andrés Gómez de Valenzuela. Un aplauso para ellos. Aquí llegan acompañados por Silvia, don Felipe y don Andrés. Bien, don Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo ha transcurrido la semana? Muy bien, tranquilamente, vamos. ¿No has tenido casos de emergencias? No, no, no. De urgencias, vamos. Recordemos que Andrés es médico. Sí, efectivamente. Bueno, y tú, Felipe, ¿has tenido ocasión en estos días de revisar un poquito en alguna posible filmoteca viejos títulos de la cinematografía? Algunos lo he visto, pero vamos, más bien poco. Lo digo porque ya sabéis, tanto Felipe como Andrés, que esta noche también nos vamos a obsequiar, a vosotros y a nuestros espectadores, por supuesto, con otra sesión cinematográfica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Os venís al cine con nosotros? Bueno, pues, Silvia, si eres tan amable, coloca a Felipe y Andrés en sus respectivas localidades, se han sacado entrada preferente esta noche, y don Tomás también está invitado. Nuestro concursante está invitado también a la sesión cinematográfica, del mismo modo que lo están todos los amigos del Tiempo es Oro. Gracias. Don Tomás ocupa también su localidad y ya está la proyección a punto. Os quiero recordar a vosotros y a aquellos posibles espectadores que todavía no lo sepan, que este es un juego que se llama El silencio es oro. Realmente divertida. Hoy teníamos una sesión cinematográfica divertida. A nuestros invitados de Zaragoza les ha entretenido por la expresión de sus caras. Espero que a ustedes también. Ahora les voy a formular cuatro preguntas, después tendrán 45 segundos ellos para dilucidar, para pensar sobre las respuestas, y espero que se lleven las 100.000 pesetas que están en juego. Atención, estas son las cuatro preguntas al respecto. El autor de esta película de 1902 fue el auténtico inventor del cine de ficción. Era mago, hacía juegos de magia, y asistió a la primera proyección del cinematógrafo de Lumière, y quedó maravillado de las posibilidades del invento. ¿Cuál era su nombre? Segunda pregunta. El título de la película hace referencia a un hombre que tenía la cabeza de... ¿de qué? Tercera pregunta. ¿Saben de quién era la cabeza? Que aumenta y aumenta, y al final explota. ¿De quién era la cabeza? Y por último, ¿cómo se imagina que se consiguió el aumento de tamaño de la cabeza? ¿Con qué truco cinematográfico? Teniendo en cuenta la época, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Es decir, el nombre del autor, el título de la película, la cabeza de qué era, vamos, de quién era la cabeza en cuestión, y por fin, cómo se consiguió ese aumento. 45 segundos a partir de este combo. El autor paté, el melómano, el melómano, el melómano, ¿ponía ahí? El melómano, ¿no? ¿Ponía en la cabeza de... o no? El autor paté, el autor paté, el actor paté, el mismo paté, el mismo directo. ¿O uno de los Lumière? ¿No queréis agotar el tiempo? Bueno, pues si así lo manifiestan nuestros amigos, además estaba a punto de acabarse, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta es la primera pregunta. El autor de esta película de 1902 fue el auténtico inventor del cine de ficción. Era mago, hacía juegos de magia y asistió a la primera proyección del cinematógrafo de Lumière y quedó maravillado de las posibilidades del invento. ¿Cuál era su nombre? ¿Paté? ¿Paté? No, era Georges Méliès. Bueno, vamos a la segunda. El título de la película hace referencia a un hombre que tenía la cabeza de... ¿qué? ¿De Roma? Bueno, se puede dar por válido, es una cabeza de caucho. En definitiva, se trata más o menos de eso. Correcto. 25.000 pesetas, pues. ¿Saben de quién era la cabeza que aumenta y aumenta? De Georges Méliès. Del mismo caballero Georges Méliès. Muy bien. 25.000 pesetas más, ya son 50. A ver si son 75, porque... ¿Cómo os imagináis que se hizo...? Acercando progresivamente la cabeza. Exactamente. Ni más ni menos. Así se consiguió este efecto. Son entonces 75.000 pesetas las que nuestros amigos de Zaragoza han conseguido. Les ha fallado, sin embargo, el primer nombre. Pero no tiene la menor importancia, porque son 75.000 pesetas que ahora mismo van a subir aquí al marcador. Vamos a ver cuál es el total, porque tenían ahí una cantidad esperando. Las 20.000 pesetas ya se han convertido en 95. Y un aplauso para los tres caballeros. Andrés, Felipe y Tomás Gómez de Valenzuela de Zaragoza. El silencio ha vuelto a ser oro en nuestro espacio. Y ahora, otro de los momentos importantes de este programa, que es el suyo, es el que ahora le vamos a plantear a nuestro concursante Tomás. Llegó el momento de su tema. El tema elegido por nuestro concursante Tomás, ya lo conocen ustedes, en el cual hizo un brillante papel en el programa anterior, es Los Sitios de Zaragoza. Y a mí se me ocurre preguntarle a Tomás si, para preparar una participación como la que él está teniendo en nuestro programa y repasar todos esos acontecimientos, ¿cuál tiene más dificultad, el primero o el segundo? ¿Qué te parece a ti, Tomás? A mí me ha resultado más difícil el segundo, porque tiene más movimiento de unidades, de tropas, hay una etapa en que están los ejércitos muy luchando casa por casa, y me ha resultado más difícil de memorizar el segundo. Supongo que en Zaragoza algo te habrán dicho, no solamente de tu participación en el tiempo de los otros, sino precisamente de tu elección del tema. Sí, pues que era un tema muy bonito y que era un tema muy conocido de todos los zaragozanos. Y además siempre es un placer hablar de Zaragoza, claro que sí. Muy bien, Tomás, pues vamos a comprobar inmediatamente que nuestro invitado esta noche lo sabe prácticamente todo de este acontecimiento histórico. Vamos a ello. A punto, pues. Cuando quiera. Primera pregunta. La mañana del 15 de junio de 1808 es el escenario de una defensa desesperada y aún no organizada ante el ejército francés que llega frente a Zaragoza. Algunos jinetes enemigos se adelantan entrando en el famoso portillo, donde son destrozados por los voluntarios y miñones. ¿Quién dirige a los defensores de esta prueba? Sass. No. Renovales. No. Cerezo. No. Bogiero. No, no, el coronel Torres. Los miñones eran unos guardias dedicados a atacar a los contrabandistas y proteger los bosques reales. Los franceses que intentaban aquel 15 de junio acercarse al portillo sufrían el fuego cruzado que les venía, por ejemplo, de Aljafería. ¿Quién dirigía esta importante posición aquel día? Mariano Cerezo. Sí, señor. Muy bien. Las zaragozanas comenzaron pronto a distinguirse en la defensa de su ciudad. El mismo 15 de junio se destaca por su ardor la cuñada del jefe de la defensa de la Aljafería, Mariano Cerezo, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la cuñada? Casta Álvarez. ¿Cómo? Casta Álvarez. No. Era la mujer de su hermano... María Agustín. ¿Tampoco? Doña Josefa Vicente. La ciudad en estos días de mediados de junio 15 y 16, en que no se encuentra a su frente Palafox, que había salido a buscar refuerzos, tiene como jefe a... A Calvo de Rozas. Correcto. Las puertas son defendidas por batallones de voluntarios. En la puerta de Sancho se encuentra a su frente el sacerdote Santiago Sás. Le ayuda otro presbítero. ¿Quién? ¿Bogiero? No. ¿El padre Consolación? Tampoco. Don Manuel Lasartesa. El ingeniero don Antonio Sangení se encarga de proyectar las primeras líneas de defensa de la ciudad. Le ayudan en su labor de construcción dos hermanos. Los hermanos Tabuenca. Muy bien. Eran los arquitectos de la ciudad. El 23 de junio, por la noche, una columna española es sorprendida en las proximidades de Épila y es derrotada. Los franceses entraron en el pueblo causando una gran carnicería. ¿A dónde se retiró Palafox? A Mayen. No. A Lagón. No. A Casablanca. A Zaragoza. No. A Casetas. Tampoco. A Calatayud. Sin que se sepa si fue intencionado o accidental, el depósito de almacenamiento de pólvora explota causando un gran estrago en Zaragoza. ¿Qué día ocurre la catástrofe? El 27 de julio. Sí, señor. De 1808. Muy bien. El día 2 de julio, el comandante del puesto de la aljacería espera a que los franceses se acerquen hasta la posición a 20 pasos. En ese momento ordena disparar barriendo toda la columna atacante. Se llama... Cerezo. No. Renovales. No. Villacampa. Tampoco. Marco del Pon. Zaragoza reclama durante todo el mes de junio la presencia del general que han elegido por aclamación, pero Palafox tarda en regresar a la ciudad. ¿Cuándo vuelve por fin? El... el... el 1 de agosto. No. No. El primer... el... el 30 de agosto. El 1. No. No era en agosto. El 2 de julio. El general Verdí ataca a dos conventos extramuros de la ciudad el 2 de julio. Uno de ellos cae en su poder después de dos horas de pelea, el convento de los capuchinos. El otro solo es abandonado por sus defensores después de incendiarlo. Se trata de... San José. Sí, señor. En los combates del 29 y 30 de julio se distingue un coronel cuyos partes se publicaron en Gaceta Extraordinaria. ¿Quién es? El coronel Boutrón. Sí, señor. En los últimos días de julio los franceses habían construido un camino cubierto desde el convento de San José por la orilla del río Huerva hasta un punto llamado... Los cerros de la Bernadona. Sí, señor. El coronel de ingenieros Lacoste, ayudado de campo... ayudante, perdón, de campo de Napoleón, convence al general Verdí de no atacar por la Bernadona, ya que se considera que no es el sitio adecuado y coloca 60 piezas de artillería en el lado de... ¿La puerta del Carmen? No. ¿De la aljafería? No. Pues de la puerta del portillo. No. ¿De la puerta del ángel? Tampoco. Santa Ingracia. El 4 de agosto Palafox sale por segunda vez de Zaragoza a buscar refuerzos. ¿Dónde los reúne? En la alfranca, en Belchite. No. ¿Fueron ahí a buscarle? Tampoco. En Usera. No pueden faltar los extremistas en todo momento. Un eclesiástico llamado García intenta sublevar a la población para degollar a todos los franceses que se encontraban dentro de Zaragoza. Es castigado ejemplarmente. ¿Dónde se encontraban encerrados los franceses por orden de la Junta? ¿En la aljafería? No. ¿En la cárcel de la ciudad? Tampoco. ¿En la lonja, en el ayuntamiento? No. En la Academia de San Luis. En la noche del 4 de agosto, una mujer del pueblo se distingue en la defensa y en el traslado de heridos. ¿Su nombre es? La María de la Consolación Azlor. No. La Condesa de Bureta. Tampoco. Caste Álvarez. Sí, Caste Álvarez. Bueno, bueno. Muchos dibujantes han inmortalizado Zaragoza, pero uno de ellos se destaca por sus dibujos de Agustina de Aragón o del paisano Juan de la Era, degollando a un soldado francés. ¿Cómo se llama este dibujante? Goya. No. Galve. Sí. Bravo. Sí, Juan Galvez. Palafox, entramos en el segundo sitio ahora, ¿eh? Palafox no rehuía el combate directo. El 23 de enero, él mismo dirige las tropas para rechazar a los franceses en... En la Puerta del Carmen. Correcto. Asalto general del 27 de enero en Los Trinitarios, muere un militar que ha combatido al lado de Palafox desde el principio. ¿Quién? Mori. Sí, señor. En la terrible jornada del día 27 de enero, se cuenta que el cura Sass mató él solo a... 14 franceses. 17. 17, sí, 17. La lucha es apocalíptica. Los franceses toman y pierden en un día un convento que es solo un montón de ruinas. ¿San José? No. ¿Trinitarios? Tampoco. ¿Capuchinos? No. ¿Agustinos? No. ¿San Francisco? No. Santa Mónica. Cada convento estaba especializado en un trabajo en relación con la defensa de la ciudad para contribuir al esfuerzo de la guerra. Concretamente el de San Francisco se había convertido en... ¿Qué? 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 Si no fue sustituido por Lanes, se retiró a un lugar de recreo oficialmente por motivos de salud. ¿Cuál era esta residencia que se encontraba en las proximidades de Zaragoza? ¿Alagón? No. ¿Casa Blanca? Tampoco. ¿Las Casas del Canal? La cartuja de la Concepción. Sin embargo, Lanes prefirió un lugar más incómodo, pero cercano al teatro de batalla, donde recibió a los emisarios de la Junta de Aragón. ¿Dónde? En las Casas del Canal. No. El Canal no. Las Casas de... ¿Casa Blanca? Sí, Casa Blanca, correcto. Aunque la capitulación no fue reconocida ni respetada por Napoleón, se publicó en dos diarios de Madrid el 24 de febrero y el 26 del mismo mes. ¿Qué diarios? En el diario de Madrid, en La Gaceta. Sí. En La Gaceta y... ¿Y uno que se publicaba en francés? Y en Los Avisos, Diario de Avisos. La Gaceta está bien, y el otro se publicaba en francés y tenía un... El Cuguié de España. Una tropa especial de vestido un poco extravagante y maneras rudas, vigilaba todos los puestos para que nadie desfalleciera o se pasara al enemigo. ¿Cómo se llamaban estos extraños guerreros, mitad soldado, mitad espías? Los almogábares. Muy bien. El arrabal cae el 18 de febrero. Allí muere un emigrado francés que había ayudado desde el comienzo a Palafox con su capacidad técnica indiscutible. El varón de Basal. Sí, señor. La epidemia o el agotamiento alcanzan a Palafox y cuando cae enfermo el 20 de febrero es sustituido por... Eh, Saint Mark. Sí, señor. ¿Quién obligó a Palafox a firmar el acta de capitulación a punta de pistola? Sí. Lo sabías, estoy seguro. ¿Quién? Creo, creo que era un pariente suyo, que sé que era... pues ahora no... El coronel Plique. ¿Eh? El coronel Plique. Sí, bueno, es que luego hubo... llegó un pariente suyo, pero sí era Plique, el jefe de la policía. Muy bien. Ya han visto ustedes que realmente el tema se las traía. Eran tantos, son tantos los detalles que hay que conjugar para poder contestar a estas preguntas que realmente, Tomás, yo creo que se merece. No solamente el aplauso por el resultado y por el rato emocionante que nos ha hecho pasar, sino sobre todo por el gran esfuerzo que ha hecho primero al preparar este tema y después al someterse a estas preguntas que con todo cariño le hacemos, pero que naturalmente le hacen sufrir un poquito. Por todo eso y por las 80.000 pesetas que ha ganado en conjunto, un aplauso para Don Tomás. Y esas 80.000 pesetas las vamos a poner aquí, que es donde tienen que estar, naturalmente. Ahí, 175.000 en este punto y volvemos de nuevo a brindarle otro aplauso antes de pasar a otra cosa. Don Tomás, felicidades. Y ahora los hermanos Gómez de Valenzuela van a entrar en acción, los tres, Tomás, Felipe y Andrés, porque ha llegado el momento de preguntarles de quién hablamos. Vamos en busca de nuestro personaje esta noche con la ayuda de 12 datos y con el incentivo de las 150.000 pesetas que tienen ahí a su disposición. Espero que lo encuentren enseguida y de este modo la cantidad sea mucho más robusta. ¡Vamos a ello! Suena el primer dato para ti, Andrés. Fue hijo de un profesor de francés llamado Nicolás. ¿Flaubert? Tomás, está bien decir un nombre al azar, está muy bien. Tomás, su destino era triunfar en París. Víctor Hugo. Vuelve a estar bien, pero no se trata de él. Felipe, de niño jugaba a teatros y conciertos. Moliar. Tomás, volvemos a ti. El 1 de noviembre de 1830 abandonó su país para cursar estudios en el extranjero. Ravel. Bueno, volvemos a Andrés. Su primer gran triunfo internacional tuvo lugar en Viena en 1829. ¿De Bici? Tomás, durante su vida fue considerado mejor pianista que compositor. Lo siento. Felipe, amó muchísimo a una aurora. En efecto, se trata de ese personaje que nos ha dicho Felipe. Nos quedan todavía cinco datos que no nos vamos a privar de ofrecerles. Claro que no. Pero como tenemos esas 90.000 pesetas que son de los concursantes y nuestro gusto y nuestro placer será subirlas al marcador definitivo, es lo que vamos a hacer. 90.000 pesetas que suben y cantidad que se convierte en 265.000. Y un aplauso para los tres. Claro que sí. Andrés, Tomás y Felipe. Los hermanos Gómez de Valenzuela han resuelto este enigma, el enigma de esta noche. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo lo llevan? Pues vamos a ver. Les diremos que su enamorada solía vestir de hombre. Dato número 9. Su vida transcurrió entre valses y polonesas que él mismo creó. Dato número 10. Escribió más de 50 mazurcas. Dato número 11. Vivió un invierno en Mallorca, concretamente en Valdemosa. Y dato número 12. Estuvo aquejado de tuberculosis que al fin le mató. Estos son los datos. Creo que no ofrece ninguna duda. Pero aún así vamos a escuchar a don Felipe Gómez de Valenzuela pronunciar el nombre de nuestro personaje. Y además, fíjense, en correctísimo francés. Amó muchísimo a una aurora. Chopin. Se trata en efecto de Federico Chopin o Chopin, como ustedes quieran. El autor de innumerables páginas de la música para deleite de melómanos de todas las épocas. Federico Chopin. Hasta el momento nuestros concursantes de Zaragoza llevan ganadas, ya la ven aquí, 265.000 pesetas. Esta es la cantidad. Y hemos llegado al momento en que en el tiempo es oro cambian este tipo de cosas porque reciben empujones las cantidades. Es el momento de nuestros temas. Y así, con la oportunidad que nos brinda este espacio, también podremos dar un repasito a todo eso que es entrañable a veces conocer o recordar nuestros temas a punto. Ustedes también. Vamos a ver si lo está Tomás. ¿Es así? Cuando quiera. Pues ahí va la primera pregunta. Durante la creación del mundo, ¿qué hizo Dios en el primer día? Creó la luz. La luz, separando el día de la noche. ¿A qué dios fenicio se le considera la personificación de la perfección física masculina? Adonis. Correcto. ¿Qué plaza de Montmartre es la más pintoresca? La plaza de los pintores. ¿Cómo se llama? La plaza... de Montmartre. No, no. La plaza... Tertre. ¿En qué año los españoles empezaron a ganar pesetas? ¿Se puso en circulación la peseta? En 1890. No. ¿95? No. ¿97? No. 68. 1868. Para saber más que Lepe, ¿se ha de saber más que quién? ¿Para saber más que Lepe? ¿Más que el sabio Salomón? No, un personaje que respondía a este nombre y quién era. El obispo de Calahorra, don Pedro de Lepe. ¿En la vida de qué santo peruano se basa la película Fray Escoba? Fray Martín de Porres. Correcto. ¿De qué extraño país donde los niños no crecen era Peter Pan? De... Del país de nunca jamás. Correcto. ¿Cuál es el nombre de la musa que lleva una máscara en la mano izquierda siendo la musa de los comediantes? Cleo. No. Tersícore. No. Dalila. ¿Cómo? Dalia o Dalila. No, no. Daphne. No. Talía, Talía, Talía. ¿Qué municipio burgalés se encuentra rodeado de tierras alavesas? Condado de Treviño. Correcto. ¿Qué planeta tiene el mismo símbolo que identifica el sexo masculino? Una circunferencia de donde sale una flechita. ¿Qué planeta? Venus. No. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Marte, Marte, Marte. ¿De qué tipo de piedra está hecha la dama de Elche? De... De... Piedra... De granito. De caliza. Sí, sí, señor. Piedra caliza. ¿De qué dos cosas se dice que todo es empezar? Comer y rascar. Comer y rascar. Sí, señor. ¿Cómo se llama actualmente la localidad de la que partió Colón en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo? Palos de la frontera. Correcto. William Booth dirigió un ejército muy peculiar. ¿Cuál? Un ejército de... Sí. De hormigas. No, 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 no. William Booth. El ejército de salvación. Fue William Booth su fundador. ¿En qué periodo de la era cuaternaria se originaron las actuales condiciones de clima y vegetación? En el pleistoceno. No. En el oligoceno. No. En el... O... Sí. O... 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 Taxidermista. Correcto. Billy el niño murió mayor de edad. ¿Cuántos años tenía? Dieciocho. No. Diecinueve, veinte, veintiuno. Veintiuno, veintiuno años. ¿Qué proporciones ha de tener una mesa de billar? Pues... Doble de larga que de ancha. Muy bien. ¿Qué instrumento acostumbraban a tocar los trovadores? El laúd. El laúd. ¿En qué país europeo se encuentran Belén y Nazaré? He dicho europeo. En... Portugal. En Portugal. Belén, barrio de Lisboa y Nazaré, ciudad portuguesa. Si el papagayo es un golfo, en el caso de que sea un golfo, ¿en qué país lo encontrará? En Costa Rica. Sí, señor. ¿Qué nombre tienen las tiendas de campaña donde vivían los indios en las praderas norteamericanas? ¿Cómo se llaman las tiendas? Tipis. Tipis. Sí, señor. ¿Qué santo es conocido como el obispo leproso? Eh... ¿San Lázaro? No. No, San... Daniel. San Daniel. Nuestro padre, San Daniel. ¿Quién fue el último virrey de la India? Lord Mumbaten. Lord Mumbaten of Mourmet. Muy bien. ¿Qué tipo de árbol aparece en la bandera del Líbano? Un cedro. El cedro. ¿Qué denominación se da al estado de la mar cuando las olas alcanzan alturas entre 1,15 y 2 metros? Marejada, marejadilla. No. Eh... Marejada, marejadilla... Margruesa. Margruesa. ¿Por qué nombre es más conocida Dolores Ruiz? Lola Flores. Ese es el nombre, sí, señor. ¿Qué carburante es utilizado en el transporte aéreo? El queroseno. Correcto. ¿Qué nombre reciben las luces de señalización que indican que los camiones sobrepasan los 2 metros de anchura o los 6 metros de largo? Eh... ¿Catadióptricos? No. Se puede leer a veces en la señalización de carretera. Sí, sí, sí. ¿Qué nombre reciben? Luces de Gálibo. ¿Qué español escribió los sonetos hechos al itálico modo? Góngora. No. Herrera. No. Cervantes. No. Góngora Herrera. El marqués de Santillana. Ahora nos están viendo por la segunda cadena, pero ¿sabe qué significan las siglas UHF? UHF. ¿Sí? ¿Unidad de frecuencia? No, no es una unidad. Ultra High Frequency, frecuencia entre 300 y 3000 megahercios. ¿Con motivo de qué acontecimiento alguien dijo? Es un pequeño paso para un hombre, o para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿El descubrimiento de la penicilina? No. ¿El descubrimiento de...? No era un descubrimiento, de hecho. Fue la llegada del hombre a la luna, frase que dijo Neil Armstrong. ¿Con qué recorrido inició su servicio regular el talgo? Madrid, Irún. Sí, Madrid, Irún. El 14 de julio del 50. ¿Hacia qué país sudamericano se dirige si va hacia Punto Fijo? Venezuela. Es una ciudad venezolana. Muy bien. ¿Con qué nombre es conocido históricamente el turco Mustafa Kemal? Mustafa Kemal... Ataturk, padre de los turcos. ¿Cuál es la capital de Bangladesh? Dhaka. Correcto. ¿Cuál es el nombre del actual duque de Edimburgo? ¿Eduardo? No. ¿Enrique? No. ¿Luis? No. ¿Guillermo? Tampoco. ¿Federico? No. Felipe, Philip Mountbatten. ¿A qué cantante sudamericana le debemos aquello de gracias a la vida? A Violeta Parra. Correcto. ¿Quién introdujo el elegante arpa a la orquesta? ¿El arpa? ¿El arpa? ¿De Bici? No. ¿Beethoven? Tampoco. Berlioz. ¿A qué griego se le atribuye la invención de la fábula? A Isopo. Correcto. ¿Quién inventó la eficaz streptomicina? Streptomicina. Ha cogido a nuestro concursante el cruce de los marcadores pensando sobre la streptomicina. Era Waxman. Ese es el nombre del inventor. Muy bien. Pues ahí tienes los resultados de lo que marcan los marcadores. 150.000 y 150.000 pesetas. Son 300.000. Y esas 300.000 se van a venir aquí con nosotros a ponerse a mi izquierda porque el resultado pues es de 565.000 y un aplauso más para Don Tomás. Don Tomás Gómez de Valenzuela que es de Zaragoza y a Zaragoza nos va a llevar con este próximo espacio del Tiempo es Oro con los hermanos Tomás, Felipe y Andrés. Está ahí en Zaragoza. Está en su ciudad. Y para descubrir qué es eso que está en Zaragoza, qué calle, qué monumento, qué lugar, en definitiva, vamos a que Silvia le acerque a Tomás la Vandejuela y así él pueda optar por uno de los sobres. Silvia, por favor. Aquí tienes. A ver. Un sobre y una sonrisa. Un lugar de Zaragoza. A ver si has tenido suerte y te... ¿Lo has leído? Gracias. Sí. ¿Sí? ¿Te parece...? Bueno, ¿lo conoces? Sí, sí. Está claro, lo tienes claro, ¿no? Está claro. Muy bien, pues recordando que Tomás solo puede contestar si no, no lo sé, recordando también que Andrés y Felipe pueden preguntar lo que quieran en principio, vamos a dar paso a los dos minutos y a desearles mucha suerte. ¿Atención algún? ¿Es urbanístico? Sí. Es una plaza. Sí. ¿Está en el casco viejo? No. Está en el sector de José Antonio. Sí. ¿Está en la biblioteca pública? Sí. ¿Hay un monumento en la mitad de la plaza? Sí. ¿El monumento recuerda a los sitios? Sí. Sí. Es la plaza de los sitios. Sí. En efecto, se trata de la plaza de los sitios. Es una feliz coincidencia y una grata oportunidad la que vamos a tener nosotros, la de subir las 50.000 pesetas que han conseguido con esta prueba al marcador definitivo y así acercar su cantidad cada vez más hacia el ansiado millón. Vamos a ver cómo suben. Suben así. 615.000 pesetas y un aplauso para ellos. Andrés, Felipe y Tomás, los hermanos Gómez de Valenzuela. Ahora voy a pedir, por ejemplo, Andrés, que nos hable un poquito de la plaza de los sitios. ¿Te parece bien? Sí. Está en el centro de Zaragoza. En uno de sus lados está la biblioteca pública, el museo provincial. Y en el centro tiene un magnífico monumento que conmemora los sitios de Mariano Ben Llure. Estupendo. Pues por si eso fuera poco, les invitamos también a ustedes a ver unas imágenes de la plaza de los sitios en Zaragoza. Baña en el lebro su rayo. Sale el sol por los negros. Baña en el lebro su rayo. Y luego entra en el pilar y se va por el moncayo. Y se va por el moncayo. Gallo sale el sol por los negros. Entramos en el fascinante terreno de las cinco superpreguntas finales. Esas que por sí solas valen un millón de pesetas. Vamos a ver cuáles son esas cinco superpreguntas, por favor, Silvia. Como ustedes pueden ver, luce un original peinado esta noche. Vamos a comprobar cuáles son las preguntas. Hasta luego, Silvia. Los concursantes tendrán su copia, naturalmente, en el momento en que Silvia lo considere oportuno. Por favor, que cada concursante tenga la copia de la primera superpregunta. Y así podremos formularla y darles la oportunidad de conseguir las primeras cien mil pesetas. Después ya saben que las cantidades suben. Esta es la primera pregunta. En la ciudad natal de James Watt existe una iglesia con unas vidrieras de un polifacético artista, el cual preparó una bella edición chancer ilustrada por un pintor. ¿Quién era este pintor? ¿La repetimos? Atención. En la ciudad natal de James Watt existe una iglesia con unas vidrieras de un polifacético artista, el cual preparó una bella edición chancer ilustrada por un pintor. ¿Quién era este pintor? Pues esta es la pregunta. Y estos son los tres minutos. Tiempo. James. Grino. ¿Qué es la ciudad? ¿James, o qué es la ciudad? Sí. Ok. Grino. ¿Quién es el punto? Ánimo, quedan todavía dos minutos veinticuatro y un dos. Ya veinte. Dos quince. Dos minutos. ¿Quién es el punto? De sus edificios públicos seguran el asilio de Guida Mareño, el ayuntamiento renacentista con una tarjeta... ¿De qué se hace? Yo me quiero decir, tú no me quieres. ¿Con vidrieras de agua? ¿Tú no es el Morris? Morris, Morris, hoy, Morris. Ánimo, queda un minuto treinta y cinco segundos todavía. Morris, ¿cómo? Morris, Morris. ¿Morgan? Un minuto, 18 segundos. Queda un minuto, tres segundos todavía. Queremos el nombre de un pintor. Quedan 50. Muy bien, sí señor, Burne Jones. Esa es la respuesta, 100.000 pesetas más. Ya habrán podido ustedes seguir las investigaciones de nuestros amigos de Zaragoza. La primera era, se trataba de William Morris y la edición Chancer fue ilustrada por este pintor. Muy bien, fantástico. Pues vamos a por la segunda super pregunta. Silvia, por favor, la copia para los concursantes. Atención, que va a sonar la segunda super pregunta. Es esta. El mismo año de la muerte de Watt, un vapor cruza el Atlántico. La ciudad de donde partió el barco fue popular durante la guerra de secesión por un hecho de un general que dirigió una escuela militar. ¿Cuál es el mayor lago del estado al que pertenecía esta escuela? Repetimos. El mismo año de la muerte de Watt, un vapor cruza el Atlántico. La ciudad de donde partió el barco fue popular durante la guerra de secesión por un hecho de un general que dirigió una escuela militar. ¿Cuál es el mayor lago del estado al que pertenecía esa escuela? Tienen 2 minutos 49 segundos. Tiempo. ¿Cuál es el mayor lago del estado al que pertenecía esa escuela? 3. Ánimo. Quedan 2 minutos todavía. Van a toda velocidad, ciertamente. 1 minuto 45 segundos. Si queremos el nombre de un lago Todavía queda un minuto veinte segundos No, esto es historia de economía Tiene que ser esto, esto, tiene que ser más el lago Un minuto diez, un minuto nueve Un minuto Quedan segundos, concretamente cuarenta y tres No os desaniméis Todavía os queda más de medio minuto Ahora medio minuto Quince segundos Doce Diez Ocho Seis Cuatro Dos Lo siento Fue también ¿Dónde estabais? Pues en georgia En georgia No, me parece que no, que no ibais del todo bien Lo vamos a comprobar ahora mismo No os preocupéis porque naturalmente con la gentil ayuda de Silvia Vamos a comprobar cuál es el trayecto que hemos de recorrer nosotros para encontrar esta segunda super respuesta Y para obtener la segunda respuesta Y para obtener la segunda respuesta en principio nos vamos a aprovechar de un dato que hemos obtenido en nuestra anterior consulta referida a Watt Sabemos que Watt murió en el año 1819 y ese es el año que está en el anuario ya lo ha localizado buscando Silvia Gracias, aquí lo tenemos Gran Bretaña Sabana, 1819 El Sabana, primer barco de vapor, cruza en 25 días el océano Atlántico Por lo tanto, se trata indudablemente del Sabana Esa es la voz que ya está buscando Silvia para de este modo obtener más datos que nos acerquen finalmente hasta un lago en un estado norteamericano Gracias, Silvia Aquí está Sabana, ciudad de Georgia Un poquito más abajo leemos que en la guerra de secesión terminó el general Sherman en ella su famosa marcha hacia el mar Este es un buen dato, un dato indispensable sobre el cual vamos a establecer una nueva consulta La voz Sherman está en el mismo tomo y será fácil localizarlo Ya lo ha hecho Silvia Vamos a ver qué encontramos en la voz Sherman Aquí está Sherman William Tecumse, general norteamericano Leemos que durante la guerra contra México cooperó en la conquista de California Y en 1859 dirigió la escuela militar de Luisiana Este es el hecho que nos interesaba Y además está claro que el estado es Luisiana Solo nos falta conocer un detalle ¿Cuál es el mayor lago de este estado? Concretamente de Luisiana Pues hasta Luisiana iremos Con Silvia hasta Luisiana nos conducirá Y ahí lo podremos comprobar Gracias Silvia En Luisiana estamos Vamos a ver la sección de lagos Donde la podemos encontrar Aquí por ejemplo Entre sus lagos, especialmente numerosos En la proximidad de la costa Destaca por su tamaño el Ponchar Tren Este es el lago Esta es la respuesta Una vez efectuada esta comprobación Por favor, hermanos Gómez Valenzuela Silvia, vamos a la mesa de los recuentos Porque esta noche también tenemos gratas sorpresas Que no lo son tanto Son, en definitiva, gratas comprobaciones Eso sí Se han perdido el final en trayectos fluviales, terrestres En fin, yo qué sé Me parece que han hecho todo tipo de trayectos Pero no han dado con el lugar adecuado De todos modos, ahí tenéis una cantidad Que corresponde al día de hoy Y que está muy bien Sin sumarla el anterior martes Vamos a ver lo que tenemos ahí 715.000 pesetas Eso es lo que han conseguido esta noche Y lo que naturalmente merece un aplauso Muy bien Los besos que sirven naturalmente Y 715.000 pesetas Pero eso no es todo No, 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 no Porque tenían una cantidad Yo creo que espectacular De su anterior participación Y vamos a sumarlo todo A ver cuál es el total Y el total es francamente precioso ¿Quién de vosotros lo quiere decir? Porque a mí decir estas cosas Me da casi miedo Yo soy de letras ¿Eres de letras? Sí Pues venga, entonces 2.190.800 Es que es así 2.190.800 pesetas ¡Un aplauso para ellos! Muy bien Más de 2.190 Más de 2.190 Haberos tenido aquí Que seáis felices Y no os olvidéis de nosotros ¿De acuerdo? Silvia, yo mismo Y todo el equipo del Tiempo es Oro Despide a los hermanos Gómez de Valenzuela De Zaragoza Con el placer, repito De haber gozado de su participación Y ustedes, amigos del Tiempo es Oro No se olviden de nosotros Les esperamos aquí Los martes por la noche Hasta cuando ustedes quieran Y un aplauso final Para ellos ¡Gracias!